Para Sevilla desdeis hasta las 8, que nos deje aquí con 3 puntos y que luego vaya a defender a su selección, que también es lo que él lo siente mucho. O sea que después de mañana... Sí, él ha decidido incorporar, pero bueno, no hemos hablado ni de eso, porque me lo tiré, pregunté por preguntarle cómo hacía el viaje a París, París... Sí, no, no, pero digo, para usted el Ecuador, mañana lo pierde, ¿no? Sí, el voté, alguien me dijo que los partidos más o menos aproximados, pero tampoco lo he mirado, si se va de función, si clasifica no, tampoco lo sabemos. Pero vamos a gastar un tiempo sin él. Y eso guarda, bueno, yo creo que él, la adaptación, la implicación, el sentirse reconocido, valorado, respetado aquí en Sevilla es importante. Entonces, se ha bajado a tener, pero bueno, vamos a decir, no quiero hablar de la mañana, mañana va a estar y para todos es importante.